Chachas, bolín, ya se las cantamos. Ahí está, ya no pongo, páspela. Estas son... Primero hay que cantar, primero cantamos. Estas son las mani, bravo. Estas son las mani. ¿Más? Canta, pues. Estas son las mani, las que canta. Malreida, canta. A las muchachas bonitas, se las canta. Mosa. Despierta, Isabela, despierta. ¿Cuál está compras mágicas, eh? ¿Cuál está las prende y prende? ¿No las mágicas? Bravo, bravo, bravo.